La escuela del rino volador Con su maldad Eugenio quieren molestar Y cree que es un genio, mas todo le sale mal Esos niños no tienen idea de quien es al que se enfrentan Sensacional, no tienen idea Porque todo es posible Todo, todo En esta escuela especial En esta escuela especial Todo es posible Todo, todo En esta escuela singular En esta escuela singular Esta es una escuela Diferente de verdad ¡Silencio! Hoy presentamos Mejor Sano que Loco Oh cielos, aquí está El aviso de la inspección de seguridad para hoy Bueno, se querró que ha estado haciendo un buen trabajo Es más, dígale que venga a verme ahora mismo Él está aquí, señor Oh sí, por supuesto Disculpa, Roque Bien, avíseme cuando llegue el jefe de bomberos Para la inspección de seguridad Él está aquí, señor Oh sí, claro Encantadora señorita, por favor Hágame una cita para visitar a mi optometrista Creo que me estoy quedando ciego Tranquilos, muchachos No se trata de ningún incendio Pero sí de que está aquí El jefe de bomberos Ha venido aquí hoy A hacer una inspección de seguridad en la escuela Y a darnos una lección sobre seguridad Así que demos la bienvenida al jefe Don Apaga Fuegos Bienvenido, jefe Apaga Fuegos Vaya gracias, gracias Ay, asombroso Ay, pero que perspicazo Señorita Bonete, por favor, sete No sé para qué aprender esto tan aburrido sobre seguridad Aquí jamás ocurre ninguna emergencia ¿Qué? Ruby, si llega a haber una emergencia cada semana Y además, la sola idea de estar preparados para una emergencia Es que nunca sabes cuándo va a ocurrir Tal vez tú no lo sepas Pero yo sí sé precisamente cuándo ocurrirá Yo también sé cuándo ocurrirá Fantasma Solo tengo que revisar tu calendario Lo ves aquí mismo Pendientes del miércoles Comprar leche Revisar números de la lotería Y crear caos Ahí va ¿Pendiente para el viernes? Buscar un nuevo ayudante Y no olviden, niños y niñas Los fósforos y encendedores son herramientas riesgosas con las que no se debe jugar Jefe ¿Y si uno es cuidadoso y sin ser su culpa se va atrapado en un incendio? O peor ¿Si de pronto ve a alguien atrapado en un incendio? Buena pregunta, Pepe Bien, si te vieras atrapado en un incendio... ¡Señor tabonete! ¡Señor tabonete! Ahora no, Neto No interrumpas a nuestro puesto Apagafuegos Parar, tirar y rodar El fuego requiere de aire para propagarse Así que si su ropa se enciende Dejen de moverse Y tírense al piso Así es Y luego hay que rodarse atrás y adelante Manteniendo la cara cubierta para proteger los pulmones Esto aleja el fuego Y por ende lo sofoca Después calmas el ardor con agua fría Y buscas ayuda Bien, ¿alguna pregunta? ¿Esto está mejor? A pesar de ser yo el jefe de bomberos A veces necesito un poco de ayuda Por eso es que he traído a mi amigo Flash, el perro bombero ¡Flash! ¡Un solito! ¡Está lindo! Flash nos va a demostrar Cómo ayuda a prevenir incendios caseros Primero Flash se asegura De que la casa tenga una alarma contra humo Segundo Flash se asegura De que haya un plan de escape Que pueda practicar con su familia Tercero Flash conoce dos formas de salir de cada habitación Cuarto Flash sabe que el humo se eleva Así que se queda quieto Y se arrastra por debajo Para no verse afectado Y por último Flash se asegura De que toda su familia Conozca un lugar seguro Donde encontrarse fuera de peligro Yo pude haber sido una mascota de seguridad ¡Tú eres una rata! ¡Las ratas portan enfermedades! En la Edad Media Fueron causa de fiebre bubónica Matando a millones Ojalá no hubieras dicho eso Antes de que te preparara Ese emparedado Cachetón Muy bien amigos Es hora de probar Sus conocimientos sobre el fuego ¡Qué bien! ¿Cómo se inicia un fuego? Siempre que prendo el microondas El fuego se inicia de formas diferentes Como cuando se apila la ropa Frente a un calentador O una toalla de cocina Expuesta sobre la estufa O si no se vigila Una veladora encendida ¿Y cuando prendo el microondas? ¿Cómo puede prevenirse el fuego? No dejen que me acerque al microondas Y ya Evitar la combustión por oxígeno Y calor en combinación Por ejemplo Quitar las cosas Que pueden quemarse De los objetos calientes Guardar los líquidos inflamables Como el queroseno En latas bien tapadas Y lejos del calor Y jamás jugar con fósforos Ni encendedores ¿Y qué hay que hacer Si ocurre un incendio? Espera Creo que yo lo sé Creo que yo lo sé Permanecer en calma Sonar la alarma Y evacuar la escuela Justamente Es lo que iba yo a decir Bueno Ciertamente saben De lo que hablan Pero no sufran Las escuelas son generalmente Muy seguras Otras escuelas Podrán tener un ambiente seguro En general Pero lo que no tienen Otras escuelas Lo que no tienen Melones ¿Pero qué dices? Es a mí, idiota Idiota Muy bien, niños Quiero que se dividan en pares Y preparen una lista de seguridad Para el jefe apaga fuegos Para reafirmar la lección Sobre seguridad El jefe apaga fuegos Visitará diferentes puntos de seguridad En la escuela Para ver que el área Sea realmente confiable Y yo estoy seguro De que así será Al menos en este examen No puedo fallar ¿Fallar? Se me ocurre algo ¿Y si la escuela No pasara la inspección De seguridad? No sé, fantasma ¿Qué pasaría? Bueno Imagino que el jefe de bomberos Probablemente la clausuraría Y con la escuela cerrada Yo tendría todo el lugar Para mí solo Solo imagínate, Gachetón Podríamos correr por los pasillos Sin ningún problema Y el gimnasio sería solo mío ¿Tú? ¿Hacer pesas? Claro que sí Que no se me nota bien A mis glúteos Retira esas asquerosidades De mi cara Esto no deberá tardarles Cual está en buenas condiciones ¡Ay! ¡Tenía que decirlo! Primer punto de seguridad El pasillo principal ¿Qué tan seguro es? ¡Ay! No demasiado Cables defectuosos Enchufes expuestos Instalaciones de luz Inadecuadas Quizá debería meter el dedo En agua fría Para evitar que se le ampolle ¡Una maravillosa idea! ¡Qué alivio! Imagino que todo esto irá A su reporte de inspección ¿No es así? ¡Sí! Muy pronto esta escuela será mía ¡Toda mía! ¡Nuestra, toda nuestra! Escuchemos el poema tocar Quiero a fantasma de forma singular Pero debo recordar No tocar No, no Gracias Hay un lamentable descuido A la seguridad aquí Hablaré con el maestro De artes y manualidades A primera hora De esta misma tarde Oiga, profesor Morones ¿Que no ha enseñado usted Artes y manualidades Desde el accidente Del papel maché Del señor José Carlos? Sí Planeo hablar Muy seriamente Conmigo mismo ¡Oh, Dios! Cosas tiradas al azar Nada membretado Metalir viente ¿Metalir viente? ¡La bandera va a explotar! ¡Pueden salir! El humo puede ser impredecible Será mejor que vea lo que falta de la escuela Antes de que caiga encima de mí Imagino que todas las escuelas tendrán ocasionales problemas de seguridad ¿No es así? Ocasionales problemas de seguridad ¡Ja! Déjame ver Y pondré mi nueva oficina aquí Mi salón de bileza irá acá ¿Puedo tener un cuarto de juegos? Reservaré este punto para mi jacuzzi Cachetón, ¿puedo tener un cuarto para jugar? ¡Estoy ocupado! Por favor, faltas vida, Cachetón Dí que sí, dí que sí No vayas a decir que no Quiero mi cuarto de juegos ¿Sí? ¡Está bien, está bien! ¡Pero ya cállate que me desesperas! Mira el estado de esta comida Es obscenamente insalubre Un área repugnante para la propagación de bacterias Su peste pútrida solo se disfraza con el impregnante olor a... A mí me sabe muy bien Un buen almuerzo es lo que necesitamos ahora Yo no me comería eso Sí, señor Edna prepara la más condimentada salsa borracha De este lado de la galaxia Bueno, de donde quiera que provenga la salsa borracha Oigan, pero no me dejes solo Por favor Oigan, muy bien Esa palabra Bien, una palabra suena como a... A tiburrarse A atascarse A aturtirse A embuchar A embutir A rellenar A atoyarse A atoyarse A embromado No, profesor Morones Creo que se está atragantando Oh, cielos Eso iba a decir precisamente No, se está atragantando Por favor Péguenle la espalda Péguenle donde sea Pajorito, pajorito, pajorito Eso es Denle un vaso de agua ¿Puede hablar? ¿Puede respirar? Necesitamos ayuda No puede hablar ni respirar Hay que aplicar los primeros auxilios Yo me sentaré aquí Y me quedaré quietecito Ay, sí Ponga su mano izquierda Y busque el hueco del esternón Luego Cierra el puño de su mano derecha Y ponga el pulgar contra el abdomen de la persona A unos centímetros del hueco del esternón Ponga su mano izquierda encima Y luego jale hacia adentro Y hacia arriba Es hora de comer Y usted estropeó mi apetito Me voy Bueno Vamos a ver la cocina Síganme Piso cubierto de grasa ¿Qué más? Ninguno de los productos de limpieza Están bien tapados Excelente, hijo Tú definitivamente sí que sabes Marcos Muchas gracias por esa importante observación Creo que convertiré la cafetería En mi centro de entrenamiento personal Eso haré Voy a renovar mi nuevo cuarto de juegos Tú sabes Repintar los muros Y sacar algunas ratas indeseables ¿De dónde sacaste esos tornillos? Bueno De por ahí Por ahí Uy, esto es asqueroso ¿Por qué el agua está tan sucia? Como veo las cosas El sistema de filtrado de algas unicelulares No funciona Porque alguien olvidó llenarlo ¿Sistema qué? ¿Uni qué? Algas unicelulares Hechas de las paredes de células De plantas marinas fosilizadas Se usan en filtros en las piscinas Porque retienen pequeñas partículas Cuando se mojan Se vuelven realmente fangosas Cielos Es realmente aburrido ¿Cómo es que sabes tanto? Me entreno para salvavidas Tal vez un chapuzoro en la piscina No sería buena idea Nadie puede nadar en esa piscina Miren nada más La profundidad no está marcada Los artefactos de flotación No se ven por ningún lado La silla del salvavidas Está en un estado deplorable ¡Auxilio! ¡Ay no! El peso de su traje de bombero Tan moderno lo está hundiendo No sé Nadar Lidia, tú eres salvavidas Salta y sálvalo Es mucho más grande que yo Y podría fácilmente hundirme Y no hay tiempo de pedir ayuda Tendrá que ser un rescate terrestre No hay equipo de seguridad Así que tendré que improvisar Ayúdame a amarrar estas toallas A este bote de plástico Ayúdenme, ayúdenme ¿Y ahora qué hacemos, Lidia? Voy a tirarme en el piso Y ustedes tendrán que sujetarme Mientras yo lanzo la cuerda al jefe Ayúdenme ¿Pero por qué te acuestas? Con un centro de gravedad más bajo No podrá jalarnos ni por accidente Gracias por salvarme Por nada, jefe Me alegra que solo quede un punto por supervisar Empiezo a quedarme sin espacio libre en mi cuaderno Sí, 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 claro Punto que sigue el sótano ¿Acaso no hay un lugar seguro en este lugar? Cualquiera puede resbalar fácilmente en esta mugre Y caer por la escalera Miren nada más este pasamato ¡Cuidado, allá abajo! ¡Cielo, cielo santo! ¿Qué? Debieron fallar esa prueba hace siglos Puedo ayudar, fantasma Soy rápido para fallar en un examen ¡Silencio! ¡Este recorrido termina ahora! Ay, gracias a Dios que tomé mis primeros auxilios Agüela a humo Y eso significa... ¡Fuego! Olvide lo que falta del recorrido ¡Salgamos de aquí! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Agáchate y cúbrete No, 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 no Tírate y ruédate Bueno, eso no puede ser correcto ¿Qué rayos estás haciendo? Le prendiste fuego a la escuela ¿Qué es lo que crees que soy? ¿Un estúpido? No, no, un estúpido Lo que soy es un genio Usé mi ambientador para crear la ilusión de un fuego de verdad Estamos a salvo Claro que esos niños no lo saben Todo el mundo tranquilos Salgamos de la escuela como lo hemos practicado Nos veremos frente a la escuela Y permanezcan con su grupo de clases La salida está cerca de... ¿De dónde? Ah, del salón de maestros Ah, del salón de maestros ¡Dilas que es esto! Hablamos sobre recursos de emergencia Todos acá, Chacha Permanezcamos debajo del humo Pero, ¿hacia dónde nos arrastramos? A la piscina Está cerca Y ahí hay una salida de emergencia Mira cómo se escurren como ratas Oye, Cachetón Más respeto para mis parientes Oye, ¿se supone que el humo debe bajar hasta aquí? Sube allá y cierra esa ventila Esto es ¿Puedo sentirlo? Tras múltiples intentos ¡Al fin lo logré! ¡Los he vencido! Ahora ya nada puede fallar Y bien, ¿dónde está la salida? Detrás de esas 50 bolsas de algas unicelulares Genial, no podemos volver por donde venimos Así que estamos atrapados ¡Aguarden! ¡Eso es! De acuerdo con mi megacerebro Si abrimos el agua por completo Y atascamos los filtros con algas unicelulares Inundaremos el sistema Y enviaremos el exceso de agua al sótano Que es claramente donde se inició el fuego Envía Ruby y yo taparemos los filtros ¡Y yo abriré la válvula! La válvula está abierta Debemos apresurarnos Pise algo muy blandito Me pisaste El humo está arruinando mi piel sedosa y brillante Yo no me preocuparía Porque en cuestión de segundos Estaremos tomando un baño ¡Oh, qué bien, qué bien! Un baño Podrás restregarme la espalda Vaya, me alegra ver que aprendieron de memoria Algo de esa aburrida sesión de seguridad Estuvieron maravillosos ¡Oh, debo aceptarlo! La escuela del rino volador Está muy orgullosa de todos ustedes ¡En verdad! Jefe, debo decir que esos ventajes le van muy bien Bueno, tal vez así sea Pero aún así debo informarles Que la escuela rino volador Reprobó su inspección de seguridad ¡Santo cielo! Aunque en vista de las inspiradoras muestras De conocimientos sobre soluciones hechas por sus alumnos He decidido darles a todos otra oportunidad Volveré en una semana Confío en que estarán todos listos Y yo personalmente añoro volverlo a ver por aquí No olviden, niños Estén conscientes La mayoría de los accidentes ocurren en la casa ¿En la casa? Bueno, creo que en cierto modo Este es nuestro hogar, dulce hogar Fantasma, ahora me siento muy caliente y blandito Y yo me siento muy mareado Es por lo que acabo de decir ¡No! ¡Es por culpa de estas vendas tan apretadas! ¡Aflójamelas, idiota! ¡Estás cortando la circulación de mi cerebro! ¡Lo siento mucho, cachento! Tú no eres más que un ayudante chillón ¿De qué me sirves? Bueno, preparo un estofado estilo húngaro delicioso Por favor, un estofado cualquiera puede hacerlo Tienes que retractarte de eso ¡No lo haces! Tú tienes que retractarte de eso ¡Que no, que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!